Si yo era explotar algo, hay mucha gente, vehículos a pie. Voy a acercar ahí un poquito, Chuy, eh. El maestro se tomó. Si, el maestro. Sí, no sabía eso. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasaría? Estaba leído un poco. El asesino se tomó totalmente. De hecho, era una llena. Fin del mundo. La cuadrada. Es un taller mecánico. Se quemaron, bueno, se quemó un vehículo. Un golo. Y mierda. ¡SiOO! ¡Si! Gracias por ver el video.